Y mi hip hop sale 100% improvisado Pero te puedo decir hermano que en esto estás acabado Ey, vos sos lío, tenías un lío en la cabeza Por eso un cambio inalterado Ay, se me fue la temática, puedo hacerlo con práctica El Luka puede hacerlo demasiado didáctica Ey, vos tenés la verdad que no me quejo Y vos tenés un lío en la cabeza porque te pegaban de pendejo Seguro te tenías para el cachetazo siempre Puedo hacerlo hermano siempre, yo tengo la mente indispuesta Estás vos, mamasa Pero puede ser hermano, me parece te gancho en la plaza Pero igualmente vos tenés el crucifijo De esta paliza no te va a salvar a nadie, ¿entendés hijo? Hermano, vos sabés que no me fijo Hermano, malacara, me necesita una decisión Sabés que rapeas muy mal, sos una ramera Aunque mejores mucho, para mí tu cambio no me altera Pero te digo que la perra desespera Le erra y por eso te digo que la es en la espera, en la lista Sabés que te digo normal que te envista Pero te digo que ahora no estás a la vista Estás oscureciendo, vos no estás fluyendo Pero yo estoy yendo siempre con la pista Con Scratch, pero sabés que te digo que esto es hip hop Sabés que vos, crane, nunca me vas a poner stop Por eso te digo vos sos un máquina No seguís la temática, no tenés táctica Por eso, ey, la concha de la lora No tengo el chero cock, ey Pero te digo que era un perro No me importa porque te doy con el fierro Sabés que te digo que imposible es que el instrumental le... ¡Bam! 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 Y aunque te digo que puedo entrar y ser el mejor Si vos cambias para algo, cambias mucho para peor Pero te digo que vos estás para abajo Nosotras vamos por eso te desmuelo con todo mi cancón Subor que vas a entrar porque sos de boca Pero te digo que ahora no te vayas de boca Te descoloca en ocasiones Pero te digo que con improvisaciones Se enfocan Te sacan de foco Pero coloco Te digo que ahora vos, chabón Yo te dejo loco Te dejo un lío Te parto el horto a vos A tu novia en trío Pero te digo que ahora fácilmente yo he fluido Y dos para todos lados Con esto no se modesto Pero esto es una batalla Entonces ya te he partido Ey, hermano, bueno, tú eres ilicista Y este guacho me parece dice que sigue la pista Vos necesitabas un nutricionista Dice que mi cambio no se altera Pero en esta batalla quedas como el exorcista Ey, hermano, te altero con mi freestyle Para que veas, hermano, freestyle Tu mujer nunca sigue Vos en la primera rapía te viene En la segunda más o menos A ver cómo sigue esta batalla Puede ser que Lucas descansa Pero no con vos, guachín Porque te pego en la balanza Y yo te pego así un corte de tranza Que sos vos Pero igualmente mi freestyle detonó y no te alcanza Ey, hermano, te pasé primera Pero igualmente, hermano, mi freestyle no desespera Porque puedo subir el level cuando voy con cualquiera Porque nunca puede hacerlo, hermano, siempre Si no es fiera Ey, te que 3, 2, 1 Pasa, amigo, perro